Pienso en los amigos, en los muertos y en los vivos Pienso en el pasado, pienso en las promesas, en orgullos y en tristezas Pienso en lo acabado Y la vida no da risa, como también las cosas con prisa Amistades, relaciones, todo con el tiempo termina Y al pasar con todo, sigo yo Hace mucho nada tristeza, la idea que ya no regresas Pero estos días ya no La muerte nos separa, pero un día pronto acaba Un día te vuelvo yo a ver Y la vida no da risa, como también las cosas con prisa Amistades, relaciones, todo con el tiempo termina Y al pasar con todo, sigo yo Amistades, relaciones, todo con el tiempo termina Amistades, relaciones, todo con el tiempo termina